FreeBJs Mi ritmo Este nuevo ritmo Dale Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que hoy se ve tan linda Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que siento tu calor, mi amor Nana, yeah Eres mi amor Nana, yeah Siento tu calor Nana, yeah Dame tu pasión Nana, yeah Eres como el sol Mi mami siente el ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita siente mi ritmo El ritmo, mi amor Mami, mamita Mami, mamita Que hoy se ve tan linda Que hoy se ve tan linda Mami, mamita Dame tu pasión Dame tu pasión Nana, yeah Eres como el sol Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita siente mi ritmo El ritmo, mi amor Mi amor Nana, yeah Eres mi amor Oh, oh Nana, yeah Siento tu calor Oh, Nana, yeah Dame tu pasión Oh, oh Nana, yeah Eres como el sol Dale Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita siente mi ritmo El ritmo, mi amor Dale Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Gracias!